Muchas veces, muchas veces las mamás nos preocupamos por nuestros hijos. Emanuel Ortega, ¿es una buena o una mala compañía? ¿Qué tenés vos, Mario? Realmente es muy importante lo que estás diciendo, Marcelo. Estamos con Fernando Teté Quirós, un hombre estudioso del mensaje subliminal de las letras. ¿Detrás de una letra se esconde otra? ¿Qué se esconde detrás de un mensaje? ¿Qué se esconde detrás de un slip? Todos lo sabemos, pero también la letra de algo invertida puede decir otras cosas, ¿no es cierto? Caserta, por favor, si podés pasar este videoclip, por favor. ¿Lo podés pasar? Lo vemos. Hasta ahí, gracias. Gracias. Hasta ahí un videoclip que todos conocemos, cuántas veces una hija se enamoró de este muchacho, cuántas veces una hija se quiso ir a las toninas con este muchacho a jugar al pool o a jugar con un delfín, por ejemplo. Qué lindo que es Enrique Iglesias, ¿no es cierto? Qué tipo copadísimo. Ahora, Caserta, por favor, ¿podés pasar este videoclip al revés? ¿Lo escuchamos? Enrique Iglesias, ¿no es cierto? Eh, está bien, te agradezco mucho, Caserta. ¿Qué pasa cuando este videoclip tan conocido por ustedes se pasa al revés? ¿Qué es lo que dice la letra claramente, Fernando? Al revés dice, dame, dame y dame. Nena, nena, ¿dónde dejaste la falopa? Estoy lleno de amor para vos. Nena, nena, nena. Tremendo, una, por favor, una apología al sexo, al satanismo, al imperialismo, yanqui, en fin. Eh, esto realmente causa gracia, pero nos preguntamos. Estaba Walter en los teléfonos. ¿Dejaría que...